Yo la gente que es bujira recordó que tuvieron su Instagram de Twitch Así que no voy a dejar el link en pantalla para que vayan invenciar Y no se pierdan ningun strip ¡Hagando el video! A ver, ¿qué estuvieron pasando? ¡Vamos a asos! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! ¡Lol! Aquí sangría en directo desde el CNE Erecto de Riley ¿Qué? Hoy nos esperan y tepeponeos de pie que vamos a dar rar ¡Vamos! ¡Sos! Y ahora recién salido del valle de los taquidos ¡El tocaudillo! ¡Frañoles! ¡Mi inmensa polla! ¡Amor! ¿Se acuerdan del ITPH? Casco, protecciones, guantes, castraciones, guauces, guau ¡Todo debería ir rirro! ¡Ay, cuidado! ¡Está lisiada! ¿Qué? ¡Aquí está! ¿Qué? ¡Rirro! ¡Ay, cuidado! ¡Está lisiada! ¡Qué! ¡Aquí está mierdo! ¡Hay que ponerse un topless! ¡Aaah! ¡Tetas! ¡No, no, no, no! ¡Ese es el muestro! ¡Holto! ¡Oh, no, 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 no! Y esta, amigos, es... ¡Spitana! ¡Imprescindible! ¡Holto! 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 Mira, sé que estoy secretado pero todos los años organizo las mejores y me encantaría ¿Qué? ¡Noo! ¡Estamos añlloñando ahora mismo que alguien me...! ¡Oh, no! ¡Mis cojones! ¡Holto! Presionamos el ki-zobis, nos meterá en el equipo, oh Pipo Uh, 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 las firehawks, por fin hay un equipo que me pone maaaam Estupendonos nyam zombe zanam Banana ¿Qué decía? Aaaaam Estupendonos nyam zombe zanam Ok, ayao ño 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 ña Banana Anana ¡Qué gran día! ¡Eres una ta-ha-ha-ha! Solo es un excremento, o sea, no AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Rayleigh es muy dura consigo misma Pero nosotros guiaremos la vida más fácil Os presento mi sistema super avanzado de perturbación de Rayleigh No, no No ha pasado nada Qué bien cuidas de Rayleigh Gracias e intentad Esto es para los recuerdos que hay que mandar a la ta mierda A la, a otra cosa, con esto ¡Wooow! ¡Cualquiera! ¡Cualquiera! ¡No ha pasado la nota! ¡Venga, vamos a hacer una... ¡Gia! ¡Buen trabajo, Chisdohabernia! ¡Alegría! ¡Quiero desintegrarte! ¡Tristetas! ¡Te prometo que te meto! ¿Alguna vez me he tocado? ¡Sí! ¡Muchas veces! ¡No! ¡Venga ya! ¡No! ¡Si voy! ¡Nada! ¡Tú también! ¡No! ¡Liam! ¡Yo soy de las malas! ¡Soy la más malota de clase! ¡Me encanta escuchar esta! ¡Solemos beber y fumar y nos peleamos con la gente! ¡Oh! ¡Qué bonito! Y todas esas creencias hacen que nuestra Rayleigh sea una hija de pu... ¡Hola! Soy Tonto. ¿Quieres saber cuánto vale tu... ...coche? ¡Eh! Visita CompramosTuCoco.es ¡Como una parada en boxes! ¡Y en unas sucursadas! ¿Lo ves, no? ¡Pero por qué siempre sale este anuncio! ¡En fin! ¡Me he cagado encima! ¡Jajaja! 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 ¡Adiós! ¡Muy bueno! Lo que me encanta de trabajar aquí es trabajar aquí. Lo que odio de trabajar aquí es trabajar aquí. ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Jajaja! 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 ¡Final��고 sabía! Ricardo Sargenta cree que él es el jefe Señor de las cuatro más cuatro décadas Señor, no le quite años a su vida Póngale más raza a dominar A su fabricante es un mejor Si fuera el dueño me Este es de la dama Si fuera el dueño me despediría a mí mismo Y a mi padre y a mi abuelo porque no hacemos nada Para pesar 150 mil kilogramos Él se cree bello Mira cómo está el sojete, papá Cory es detestable y sumamente Te doy por el sojete Pero le falta mucho, mucho para que le hagan ¿Qué tienes ahí? Un culo muy antiguo, sí Es un casco del casco del diablo del siglo 666 He coleccionado hijas duras desde hace 10 a 15 años Carrello Estoy gay Y tengo cosas del siglo XIV al siglo XIII Cuando se hace grande de la mente En tus fantasías Hoy presentamos Somos ¡Marci! ¡Sí! ¡Wow! ¡Hola! ¿Les gusta jugar pelota? Muy bien, seguiré intentando Bien ¿Lo ves? No soy buena en el baloncesto Pero soy buena en el baloncesto ¿Ves? 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 Eres una estupida Laura, deberías jugar soccer ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Saca de agua! Porque esto es África ¡Sí! ¡Eh! El soccer sepa Me gusta hacer eso ¿Qué? Hay muchos juegos diferentes que se juegan con una pelota ¡Ay no, no, no! ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¡Totarlas! ¡Choparlas! ¡Patearlas! ¡O también arretarlas! ¡Las pelotas son! ¡El mejor juguete! ¡Las pelotas! ¡Hacen un petardo! ¿Qué juego les gustaría jugar ahora? Vamos a jugar soccer ¡Ay, boludo! ¡Las, le hiciste el ganchero! Cuando me cochen, se sienten muy bien por adentro Todas las noches De brujas de cacada El holandés boludo Desciende al fondo de bikini En tanga Y en barco pirata Disculpe, ese barco tiene forma de No interrumpas El holandés bolas miedosa ¡Holandés bolas miedosa! Pirata Disculpe, ese barco tiene forma de No interrumpas El holandés bolas miedosa Las paga al fondo del mar Y roba las bolas de la gente ¡No! ¿Cómo pepinillos? Sí, que no te quede duda A duda A duda A duda A duda A duda Y las escondidones Las recuperarán En su pulo ¡Dos! Pará, pará El día que Nick transmitió un ITPH por accidente Pará, pará Dos desafíos ¿Solo dos? ¿Qué son dos desafíos para alguien como Bob? ¡Tres desafíos! ¿Tres? Tres desafíos son nada Podrían ser hasta 500 desafíos ¡Ay! ¡Maldito chupaverga! ¡No! ¡No! En el mar La vida es más arrosa Pero no entramos a una rifa de la policía ¡Cállate, aborto! Eres homosexual Y no te quiero ¡No! ¡No! Siento que hay algo extraño en la cola ¡Mmm! ¡Uis! Son la familia más pelotuda La que he estado aquí ¡No! ¡Re violento, pero! Hay algo extraño en la cola ¡Mmm! Son la familia más pelotuda ¡Uis! Son la familia más pelotuda La que he estado afiliado ¿Dónde está mi concha cerdo? ¡Ah! ¡Vaya por esa puerta! ¡Sal! ¡Guarda! ¡No! Desde que Marco Trollo trajo los chiros de China Hace 700.000 años ¡Sas! La pasta ha encontrado sus ven en mesas de todo el mundo Se hizo tan famosa Que en curando Tu hermana Cumbaya 15 Ocupaba una posición fundamental en tu ano ¡No! ¿Qué? La pasta está hecha normalmente de semen ¡Qué rey! Estos hilos contienen más de 30.000 kilos de semen Esta máquina puede tratar entre una y dos toneladas de sobete a por hora Se introduce en este sistema de conchas al vacío La masa ya está lista para pasar por mi culo Este hace sitios Conchas al vacío Y este salas Estos moldes se emplean para hacer chiros para tu hermana La masa se inyecta en tu culo bajo presión ¡Qué rey! Esta cuchilla giratoria corta unos 12.000 reciculos por minuto 720.000 por hora Ahora se da forma a las penas La lámina de masa tiene SIA Y se dirige directamente a... Eso son los monitos ¡NORTA! Las penas poncen en... ¡Qué frico! ¡Qué rico! La penas ya tiene 61 centímetros de ancho Las sas caen en esta cindiz Donde se secan las pollas La siguiente fase de la producción ¡Ehh! Tremendo ¡Hola Dross! Te miro desde que te metiste una c... Por el culo ¡Mo mo 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 mo! ¡Me gusta mucho tu contenido! ¡Te quiero Dross! ¡Ultra qui... ¡Eh! ¡Mil beats! Gente, donen Donen ¡Fuhr! ¡Ay! ¡Ultra qui si fu... ¡Fuhr! ¡Ultra qui si fuhr! ¡Te mando un abrazo grande! ¡Te quiero! ¡Fuhr! ¡No! Y, bueno, en algún momento volveré a tu culo. Yo les quiero contar una anécdota. De cuando yo estuve en Venezuela. No. Que fue en SAS. Pues yo estaba cagando en una quebrada. Entonces me enteré de esta casa abandonada y subí para... Pasa un video. Y yo me improvisé una tabla Ouija. Con mi hija. Y estaba yo apagándome ahí. No. Había invocado al espíritu más sexual del universo. Porque obviamente es una Ouija de mierda. El espíritu con menos gato del cosmos es el que había venido a hablar conmigo. De repente yo siento algo detrás de mi culo. Algo bien rico. Y yo dije... Ay, qué rico. Ahora sí. Me jodí. Llegó el espíritu ch***ador. ¿Qué? Hola, Maxi. No, nada. Vea. Así mojalo, mojalo. No, no. Me encanta. No. No. Entonces agarré. Giré la caca para ver. Y dije... Mierda, ¿qué hice? Pero era algo que él se estaba moviendo detrás de los matorrales, simplemente. Y yo me acerco poco a poco. 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 Con la uja en la mano, porque... Ay, sí. Pija edición limitada, ¿no? Pija edición limitada. Y saben qué? Era un venezolano. Y yo le dije... No. Me asusté, huevón. Y el chamo sufriendo mientras me veía con ojitos de... Ayúdame. Tengo un hambre que me cago. A ver, esto nos enseña la gran moraleja. Es que a veces no tenés... Si la vida te da la oportunidad... F***ate un fantasma. Ay, 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 ay. Si la vida te da la oportunidad... F***ate un fantasma. Acá no. Donen, donen. Hola, Alberto. Hola, una persona. Si vio el tren del Hig. Eh, el tren del Hig. Cuatro minutos para el tren del Hig. Donen. 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 Donen mil. Donen mil bits. Yo ya doné y en total ya te doné 5K. Déjame un respiro para dar el... No, 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 no. Acá no soy de tira. Estas son... Socialista. Donen mil, boludo. Hablando de regalar. ¿Ustedes se acuerdan del jueguito Brotato? Dentro de poco va a salir un DLC y me hablaron y me dije... Pará, ¿qué va a hacer, boludo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Brotato? Dentro de poco va a salir un DLC y me hablaron y me dijeron... Che, compa, no tenés ganas de probar el DLC que vamos a acabar. ¿Por qué le hablaban así? Compa, no tenés ganas de probar el DLC que vamos a acabar. Y yo le dije... ¿Cómo? Y me dijeron... Sí, sí, sí. Vamos a sacar el 25 un nuevo DLC en el mundo. Y yo dije... Y me dieron una clave de Steam para el DLC. Obviamente la activé. Pero no solo eso, sino que me regalaron... Tres claves más. Claro, bueno, es Maxi. Ahí va. Por ahora va ganando de Maxi y Stereotipical. Capaz se... Estereotipical, que se repita. Que se repita Stereotipical. Se repita. ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! Estoy borracho L.M. ¡Aoooo! Bueno, ya cumplí mi cometido, corto gente. Chau, nos vemos. Adiós. ¿Estás borracho? ¿Tirás 5.000 bits? ¿Tan borracho estás? Demóstrame lo tan borracho que estás. Estereotipical. ¿Tirás otros 1.000 estereotipical? ¿Tirás otros 1.000? ¿Tirás tan borracho estás? ¿Tirás otros 1.000? Sofí, te... El router. Algún día. El router. Había metido los 1.000 bits adentro de una licuadora. ¿Qué había pasado? Metido los 1.000 bits adentro de la licuadora. ¿Qué pasó, boludo? El router. El ruido. El ruido que hizo. ¡Ew! Se convirtió en... En 10.000. Se convirtió en 10.000. Bueno, gente. Hasta mañana. Prendo el año que viene. ¿Qué? ¿Qué había pasado? Oh, gente. ¿Qué onda, gente? ¿Qué cuentan? Todo bien, ¿eh? Estoy aquí en un nuevo directo. Cambiaba a otro. Sí, bueno, GD. Hola, mil. Uh. Hola, mil. Pues llame con F. Cuando quiera. Eh, digo... Pili no para de mandarme mensaje de audio. Siempre que estoy en stream, hace lo mismo. ¿Qué pasa, gato? Tiene una cara de Wilson. Para, le voy a acomodar al gato. Creo que quiere ser acomodado. Venido, el gato quiere ser acomodado. Sacame esas sucias patas de encima. Buenas, gato. Acomodate, boludo. Porque este gato le gusta estar. Se acomodado. En forma de romper. ¿Qué tiene de acomodarse? ¿Qué? La cara. ¿Eso? Se rompe. Se sucia toda. Ahí encima. Sí, amigo. A este gato le gusta estar todo doblado. La voz. La voz con la maquinita esa, ¿viste? Cuando le rompen toda la garganta. Para, ahí encima. Sí, amigo. A este gato le gusta estar todo doblado. Alexa. Alexa. ¿Qué es lo que ha pasado? Donen. Oh, donen. ¿Qué le hacía pasar? Próxima parada, Tijuana Me asusté El precio del PC de Daybix Muy bueno, Albert Muy bueno Clap, clap, clap El cabo elístico Te dan muchos tics Que dan hasta risa